Vamos a dar inicio, vamos a empezar ya con lo que es el éxito de mi compadre Alex Laranjo Grupo Ogincet Algo de lo nuevo, de lo nuevo que estamos trabajando fuertemente en la Unión Americana Vámonos, vámonos Rikis, vámonos recio Rikis Y que vengan los saludos perrón les dice Patocha la banda Vamos a bailar cubio perrona Sonido, la nueva revelación sonidera Grupo Ogincet De Alex Naranjo Vamos a bailar cubio perrona esta noche se llama la danza de los líderes Alex Naranjo Grupo Ogincet Éxito perrona de mi canalito Nueva revelación sonidera Disco móvil Chava Mix Publicidades y disco móvil Chava Mix Naranjo Toda la dinastía Marcelo Vamos a bailar pobres Se llama la danza de los líderes Dicen Saludos Chambacos Estar Tío Ese famoso Fua De Tlaxcalita la bella Venga que sabor dicen Ahí está para toda la organización Los Cuatro Fantásticos En Puebla la bella Publicidades Pollo Mix Discos Alexix Publicidades Kimi Y DJ Felipe Pollo Vámonos Dicen Venga, venga La danza de los líderes Alex Naranjo Oye que sabor mi compadre Alex Naranjo Venga el sabroso Esa danza perrona Ahí está para el famoso de sorte Para Ecer Ese pollo mix mi compadre Todos los Chambacos Estar Oye que sabor Todos los Chambacos Estar Tío Es de Fua Venga Rigo Saboroso Oye que sabor mi compadre Alex Naranjo Ahí está para publicidades Aureliano 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 Me llama Tocha La bata Mi compadre Publicidades Pollo Mix En los Fantásticos En los Fantásticos Los Cuatro Fantásticos En Pueblita La Bella Ese Pollo Mix Discos Alexis Publicidades Jimmy Y DJ Felipe Pollo Oye que sabor Escuchen esa guitarrita Escuchen esa guitarrita De mi compadre Alex Naranjo Dicen Famoso Fua Y Jesse siempre Puro amor Puro amor Los chamacos esternos Esternos Y chicas esternos Apoyo total Mátale Ahí se van todos los Todos los chamacos Todos los famosos Los chamacos esternos Y chicas esternos Toda la gente Te tiras Galita La Bella Vámonos Y que bailen las luces Y que bailen las luces Esas grabaciones se van Hasta allí tu mañana Oye que sabor Oye que sabor Mi compadre Sonido de la chunga Vaya pa' Policina de la tristeza Cuando echan la bata Oye que sabor Rico 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 Oye que sabor Esa guitarrita perrona Ese famoso De sorte Para el ser Para el pollo mix La nueva revelación Solera Pero que sabor Es De Alex Naranjo El conquistador De Mario Sonido Amistad guerrera Amistad guerrera Amistad guerrera Amistad guerrera Amistad guerrera ¡Gracias! 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 El conquistador del barrio Sonido ¡Gracias! Amistad Guerrera Amistad Guerrera ¡Gracias! ¡Ay, sepa la sanita! No se, no Toda la jersey de California ¡Oye, que sabor! Oye, que sabor La cubier perrona El conquistador del barrio Sonido Amistad Guerrera Amistad Guerrera Se llama la danza La danza de los tíderes Grupo Hawking C Argo de lo nuevo Por parte de mi canalito Vámonos Ambrosito Vámonos Ambrosito La cumbia perrota Porque seguimos Haciendo historia En el movimiento sonidero Como los sonideros del futuro Si señor Oye que sabor Esa guitarrita perrona Báilalo, gózalo Ahí se va el famoso Pollo Mix Para los chamacos Star New Toda la gente Desde las Galitas La Bella Apoyo total siempre Siempre con sonido Conquistador del barrio Sonido Amistad Guerrera Amistad Guerrera Vengan a esos pianitos perrones La danza de los tíderes Grupo Hawking C Concha en la banda Mi compadre Alex Taranto Próximamente vienen más éxitos perrones Bailan la goza en la sien de la A ver esos chamacos Ese famoso Fua Metralletas Hasta ahí nada más Queda la cupia que nos dijo La danza La danza de los tíderes Si señor La danza perrona de mi compadre Grupo Hawking C Seguimos adelante jóvenes Sabas y caballeros Pues seguimos adelante La danza de los tíderes